Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro del 1 al 7 de marzo de 2017, amor soltero para las naciones del mundo marcado por unas cartas verdaderamente relevantes aquí tenemos un 5 de basto que ves en pantalla un 5 de copa y la muerte, marcado precisamente un horóscopo Tauro por los 5 pero antes, amigos, amigas de Tauro, debo decirles que del 1 al 7 de marzo de 2017, amor soltero hay unos aspectos astrológicos brillando para todos los signos que debemos de conocer, son relevantes, son importantes para nuestras vidas amor soltero, mercurio encasado, así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención invitar a dos o tres a salir y finalmente lograr, lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas, mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrellas al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor ahora sí amigos de Tauro te marca nada más y nada menos que 5 de basto la muerte y el 5 de copa luna en Tauro así como aquel hombre que estando en un corral de ovejas blancas decide clavarle a una su tridente y la tira al piso así tú como mujer podrás observar como la seducción el poder y el dinero se conjugan en uno solo en una noche de bailes y fiestas que te conlleva entregar todo lo que guardas como un tesoro a ese hombre que ha sido astuto y frívolo al calcular bien sus pasos para ir poco a poco llevándote al lugar donde él deseaba llevarte así como aquel hombre que siente los cachitos rojos en su cabeza y repentinamente sus ojos y cerebros se iluminan con ideas bastante innovadoras para vencer su situación de soledad personal así tú como hombre podrás observar como podrás asistir a lugares públicos estilo ferias y demostraciones en donde podrás conocer grupos de damas y allí sacarás tus mejores cartas de presentación lo cual te podrá conducir simplemente a tomar la mano de una de ellas para así lograr tus objetivos terminales basados en una noche donde las sábanas blancas se conjuguen con el brillo de rosas rojas bien está claramente ya hablaron ya hablaron los cielos pero ahora las cartas deben a usted respetuosamente certificarle la información para que usted reciba un horóscopo certificado reciba de los cielos su certificación de forma escripta y gráfica para su vida luna en tauro marcado por la carta de la muerte así como aquel hombre que estando en un corral de ovejas blancas decide clavarle a una su tridente aquí está representado por esa hacha que ves en pantalla y la tira al piso cuando la tira al piso estamos hablando de la muerte así tú como mujer podrás observar como la seducción el poder y el dinero se conjugan en uno solo en una noche de bailes y fiestas que te conlleva a entregar todo lo que guardas como un tesoro a ese hombre que ha sido astuto y frívolo al calcular bien sus pasos esa frivolidad viene marcada por la muerte por la gárgola de la muerte para ir poco a poco llevándote al lugar donde él deseaba llevarte así como aquel hombre este que ves en pantalla estableciendo las estrategias que él requiere para lograr su objetivo marcado por el 5 de basto así como aquel hombre que siente los cachitos rojos en su cabeza y repentinamente sus ojos y cerebros se iluminan con ideas bastante innovadoras ideas innovadoras que están marcadas por todo ese esfuerzo que ves allí en esos hombres que ves en pantalla para vencer su situación de soledad personal así tú como hombre podrás observar cómo podrás asistir a lugares públicos estilos ferias y demostraciones lugares públicos marcados por esa cantidad de personas que ves allí en pantalla en donde podrás conocer grupos de damas grupos que ves evidentemente fehacientemente representados allí en el 5 de basto y allí sacarás tus mejores cartas de presentación lo cual te podrá conducir simplemente a tomar la mano de una de ellas representada como rosas 5 rosas que ves en pantalla pero de estas 5 rosas que estás viendo certificada por el 5 de copa solo una de ellas tú lograrás para así lograr tus objetivos terminales basado en una noche donde las sábanas blancas se conjuguen con el brillo de rosas rojas rosas rojas que ves en pantalla certificada por todas esas flores del 5 de copa ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo certificado por el 5 de copa el 5 de basto o la carta de la muerte ha representado para usted un momento de certeza de certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir compartiendo vínculos de fortaleza y certeza recuerden este fue el horóscopo enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo virgo amor solteros del 1 al 7 de marzo 2017 virgo vas a escuchar a los cielos te van a hablar y el 7 de basto te va a certificar la información que ves en pantalla la muerte que tal y el hierofante así de sencillo pero antes amigos amigas de virgo debo decirles que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos y que son verdaderamente relevantes conocerlos que los podamos conocer para así comenzar a avanzar juntos hacia ese conocimiento en el amor soltero del 1 al 7 de marzo 2017 mercurio en casa 2 así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención e invitar a 2 o 3 a salir y finalmente lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrellas al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor ahora si Virgo te va a certificar la información nada más y nada menos que el 7 de basto que ves en pantalla la muerte y el hierofante si señor cargada de energía fuerte Virgo amor soltero así como aquella dama que atendiendo en la taquilla de un banco logra recibir esas miradas y presentes personales en señal de que ella es realmente importante para algún cliente del banco que ha decidido llevarle ese presente o simplemente aquella mesera que en un restaurante recibe esa propina extra en señal de que representa mucho para algún cliente así tú como dama gracias a tu jovialidad y sonrisa lograrás observar como puedes llegar a traer la mirada de tres hombres que al verte simplemente sientan que su corazón late especialmente al ver como luces radiantemente con tu vestido blanco de tal forma que con tu apariencia personal lograrás despertar el brillo de las miradas de muchas personas como hombre sentirás una gran jovialidad en tu interior de tal forma que así simplemente decidirás tomar la mano de esa joven que logres divisar en un sitio público y simplemente será tanta la alegría en tu interior que desearás abrazarla y dar vuelta junto con ella pero ella lamentablemente no se contagiará con tu impulso especial y simplemente decidirá con tu con su mano izquierda escúchame bien Virgo con su mano izquierda separarte de ella porque en realidad ella tiene otras ocupaciones que cumplir y en realidad ella busca a alguien que le otorgue un pequeño presente que la haga sentir valorada y que la haga pensar y reflexionar sobre una posible invitación a salir que tú le hagas a ella está claro ya los cielos hablaron Virgo ahora la carta de la muerte te viene a certificar la información esa bella dama representada por esta que en medio de la oscuridad ella la muerte resalta de todas esas manos que intentan y están en el piso por ella ok así como aquella bella dama esta representada en la muerte que atendiendo en la taquilla de un banco logra recibir esas miradas mira que allí todos están a los pies de ella porque ella es la que manda ella es la que domina esas miradas y presentes personales porque muchos se sienten tan inspirados que sienten hasta capaces de dar su vida por ella ¿qué tal? el señal de que ella es realmente importante para alguien para algún cliente del banco que ha decidido llevarle ese presente o simplemente aquella mesera que en un restaurante recibe esa propina extra en señal de que representa mucho para algún cliente así tú como dama gracias a tu jovialidad y sonrisa lograrás observar cómo puedes llegar a traer la mirada de tres hombres que al verte simplemente sientan que su corazón late especialmente al ver cómo luces radiantemente con tu vestido blanco de tal forma que con tu apariencia personal lograrás despertar el brillo de las miradas de muchas personas brillo blanco de la muerte que de fondo se lo certifica cuando muchos son capaces de dar hasta su vida por ella por el impulso de atracción que sienten hacia ella esa bella dama hoy representada en esta carta como hombre el hierofante que hoy viene muy formal que hoy viene es decir el el hierofante no levanta ese entusiasmo que él considera que podría levantar entonces mira lo que dice como hombre este que ves en pantalla certificado por el hierofante sentirás una gran jovialidad en tu interior de tal forma que así simplemente decidirás tomar la mano de esa joven que logres divisar en un sitio público él se encuentra en un sitio público como lo ves en pantalla y simplemente será tanta la alegría en tu interior que desearás abrazarla y dar vuelta junto con ella pero ella lamentablemente no se contagiará con tu impulso especial y simplemente decidirá con su mano izquierda separarte de ella porque te ve algo estático como lo puedes ver en la carta del hierofante porque en realidad ella tiene otras ocupaciones que cumplir y en realidad ella busca a alguien este ella está buscando a este más activo más jovial más dinámico ok ella busca a alguien que le otorgue un pequeño presente que la haga sentir valorada que sea más pila y que la haga pensar y reflexionar sobre una invitación una posible invitación a salir que le hagas a ella eso viene representado por el siete bastos que ves en pantalla si 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 ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta del hierofante el siete bastos la carta de la muerte ha representado para usted un momento de certeza de certidumbre para su vida si ha sido así en este mismo momento hágalo en este instante en la cajita de comentarios hágamelo saber para juntos poder seguir construyendo vínculos de luz certeza y certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos hoy horóscopo aries del 1 al 7 marzo 2017 amor soltero para las naciones del mundo marcados te van a hablar los cielos aries pero antes debes de los cielos te van a certificar la información con la carta de la fuerza 5 de basto por supuesto la carta de la inversión pero antes debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todos los signos en el amor solteros del 1 al 7 marzo 2017 y que debemos de conocer y comprender porque son energías en el amor soltero muy importante para todos mercurio en casa 2 así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención e invitar a dos o a tres a salir y finalmente lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrellas al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor aria del 1 al 7 de marzo amor soltero 2017 viene marcado por esta bella dama de la fuerza esa dama que toma por el cuello a ese león el 5 de basto que es muy importante en el amor y la inversión que es bonita son cartas bonitas en el amor vamos a ver que nos dice venos en aria así como aquel hombre que se sienta a la orilla de un lago con su caña de pescar y simplemente logra hacer que muerdan la carnada algunos peces pero en realidad no es efectivo así tú como hombre observarás que al extenderle la mano a muchas damas algunos podrán tener una apreciación negativa de tu apariencia y eso dilatará algo las cosas mercurio en aria así como aquella bella dama esbelta que recibe muchas invitaciones a salir así tú como dama podrás encontrar que dos o tres caballeros te invitarán a salir a bailar y tú tendrás la oportunidad de conocerlos pero te llamará poderosamente la atención aquel que tenga grandes proyectos y que al contártelos encienda tus ojos como estrella el dinero no lo es todo pero representa la oportunidad de supervivencia urano en aria así como aquel hombre que lucha en un lago infectado de cocodrilos contra sus depredadores así tú como hombre encontrarás encontrarás que algunos artefactos personales se te dañarán como por ejemplo desperfectos en las vías de comunicación y transporte por lo cual simplemente tendrás que iluminar tu corazón y reflexionar para encontrar otras vías alternativas que te conduzcan hacia esas damas que anhelan cuando se dice venus en aria aria te va a certificar la información el 5 de basto así como aquel hombre marcado por el 5 de basto que ve en pantalla que se siente en la orilla de un lago de pescar con su caña de pescar aquí está representada metafóricamente en todos estos bastos que ves en pantalla la caña de pescar que puedes evidenciar con tus propios ojos lo cual me permite decirte que lo que te dicen los cielos tú lo recibes certificado por las cartas el día de hoy y simplemente logra hacer que muerdan la carnada algunos peces pero en realidad no es efectivo así tú como hombre observarás que al extenderle la mano a muchas damas algunas podrán tener una apreciación negativa de tu apariencia y eso dilatará algo las cosas Marte en aria le certifica la carta de la fuerza que ves en pantalla así como aquella bella dama esbelta que recibe muchas invitaciones a salir eso lo certifica para usted la carta de la fuerza así tú como dama podrás encontrar que dos o tres caballeros te invitarán a salir a bailar y tú tendrás la oportunidad de conocerlo pero te llamará poderosamente la atención aquel que tenga grandes proyectos y que al contártelo encienda tus ojos como estrellas el dinero no lo es todo pero representa la oportunidad de supervivencia urano en aria marcado y certificado para usted por la carta de la inversión así como aquel hombre que lucha en un lago infectado de cocodrilos contra sus depredadores así tú como hombre encontrarás que algunos artefactos personales artefactos que ves ahí en pantalla sobre la mesa entre otros artefactos personales se te dañarán como por ejemplo desperfectos en las vías de comunicación y transporte por lo cual simplemente tendrás que iluminar tu corazón y reflexionar para encontrar otras vías alternativas que te conduzcan hacia esas damas que anhelas certificado damas que anhelas por la carta la bellísima carta de la inversión en cuanto a esas dos columnas dos columnas que puede ser estabilidad para ti en el amor representada en esas damas que estás buscando fehaciente y contundentemente ahora bien amigas y amigos de Aries me gustaría saber si para usted lo que le ha sido certificado con la carta de la fuerza la inversión o el 5 de basto ha sido para usted un momento un momento de certeza y de certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo cáncer en el amor solteros del 1 al 7 marzo 2017 marcado por esta bella dama la justicia que ves ahí con su espada esto es un 2 de copa y la carta de la búsqueda pero antes debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos y que son necesarios conocerlos en el amor soltero mercurio en casa 2 así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención e invitar a 2 o 3 a salir y finalmente lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrellas al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor ahora sí cáncer 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 amor solteros que bueno del 1 al 7 de marzo 2017 que alegría así como aquella bella dama que ha decidido abrir con sus dos brazos la reja que la tenían como prisionera en una casa con un hombre que la trataba como bestia de tal forma que ese hombre al sentir ese impulso tan fuerte en la intimidad simplemente la veía como la oportunidad para saciarse casi de forma animal y tú como mujer en realidad deseas para tu vida algo más que una rutina de intimidad animal tú deseas también un caballero que te invite a un lago y te tome por la cintura mientras observan el lago y las estrellas o simplemente que te inviten a pasear y así tú también te puedas liberar de los problemas y cargas personales que sientes en tu interior así como aquel hombre que bastante molesto porque su dama se marchó simplemente decide dar vueltas de un lado a otro en su cuarto porque siente una gran rabia y simplemente desearía ir a buscarla y tomarla por la blusa para jalarla hacia la casa así tú como hombre sentirás ese impulso inclusive para llamarla por teléfono pero estás claro que ella inmediatamente te va a trancar y si llamas del mismo número simplemente ella va a desconectar su teléfono celular porque en realidad se siente bastante cansada de tu proceder bastante impulsivo y animal está claro cuando se dice así como esa bella dama es esta de la justicia porque ella busca el equilibrio buscar un equilibrio en su vida porque se siente bastante descompensada se los va a certificar a usted lo que le van a decir los cielos la justicia así como aquella bella dama esa que ves en pantalla que ha decidido abrir con sus dos brazos la reja que la tenían como prisionera en una casa con un hombre esta carta te lo certifica ella abre esa reja con un hombre que la trataba como bestia de tal forma que ese hombre al sentir ese impulso tan fuerte en la intimidad simplemente la veía como la oportunidad para saciarse casi de forma animal y tú como mujer en realidad deseas para tu vida como mujer es decir ella la de la justicia la que se fuerza por encontrar el equilibrio y tú como mujer en realidad deseas para tu vida algo más que una rutina de intimidad animal tú deseas también un caballero que te invite a un lago y te tome por la cintura mientras observan el lago y las estrellas esa carta de amor es con el dos de copa es una pareja en armonía es decir ella esta bella dama de la justicia busca es esto el dos de copa es decir flores en el amor ok lo entendiste caballero que te invite a un lago y te tome por la cintura mientras observan el lago y las estrellas o simplemente que te inviten a pasear y así tú también te puedas liberar de los problemas y cargas personales que sientes en tu interior ahora viene a certificarte la información te va a hablar ahora el hombre ese hombre animal que viene marcado por la carta de la búsqueda impulsado por esa energía bastante animal ese hombre impulsado por esa energía bastante animal así como aquel hombre que bastante molesto se lo certifica usted la carta de la búsqueda porque su dama se marchó simplemente decide dar vueltas de un lado a otro en su cuarto esas vueltas las da esta balsa que ves en pantalla en su cuarto porque siente una gran rabia y simplemente desearía ir a buscarla ves la búsqueda míralo te lo certifica en forma gráfica y escrita te repito desearía ir a buscarla y tomarla por la blusa para jalarla hacia la casa así tú como hombre marcado por la carta de la búsqueda sentirás ese impulso inclusive por llamarla por teléfono eso te lo certifica usted respetuosamente la búsqueda por teléfono pero estás claro que ella inmediatamente te va a trancar y si llamas del mismo número simplemente ella va a desconectar su teléfono celular porque en realidad se siente bastante cansada de tu proceder bastante impulsivo y animal ¿qué tal? una beleza como dicen mis suscriptoras italianas una verdadera belleza bueno amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por esta bella dama certificado por esta bella dama de la justicia el 2 de copa o simplemente la búsqueda ha representado un momento para usted de certeza de certidumbre para su existencia de fortaleza si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre la certidumbre habitada hoy en nosotros recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo Géminis en el amor soltero del 1 al 7 febrero amor soltero del 1 al 7 marzo amor soltero 2017 para las naciones del mundo marcado por mi bella amiga la reina de basto que es en pantalla el haz de oro y por supuesto la carta nada más y nada menos que la carta de la amistad así de sencillo pero antes amigas amigos de que estas cartas vengan a darte de forma contundente y fehaciente la certificación de lo que te van a decir los cielos debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos y que son verdaderamente relevantes e importantes que conozcamos mercurio en casa 2 así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención e invitar a 2 o 3 a salir y finalmente lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrella al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor Gémini te van a hablar los cielos y la reina de basto el haz de oro y la amistad te van a certificar para que tú obtengas usted obtenga un momento de certeza y certidumbre para su existencia y su vida así como aquel hombre que intentando subir en una escalera a la montaña del amor simplemente observa como la escalera se rompe y simplemente se agarra de un peldaño para no caer pero esto es verdaderamente infructuoso porque simplemente en realidad completamente sale disparado en caída hacia el suelo así tú como hombre podrás observar como el llevarle flores a esa dama que deseas ella en realidad simplemente con su mano izquierda te dice que no y se da la vuelta para irse con otro que representa para ella algo de mayor intensidad así como aquella dama que vistiendo con traje y sombrero negro entra a ese lugar nocturno clásico para simplemente bailar un baile estilo tango y una variedad en el amor la espera porque son dos hombres los que intentan sacarla a bailar así tú como mujer podrás desplegarse toda tu elegancia y buen porte que será una señal importante para que dos hombres puedan fijarse en ti pero en el día si asiste a una piscina tu naturalidad también podrá llamar la atención discretamente de muchos así que te será verdaderamente fácil integrarte a grupos donde juegos tales como voleibol de playa y así en medio de la alegría podrás chocar las palmas y las manos y repentinamente el brillo de estrellas de tus ojos se encenderá para entender que tienes mucho futuro en el amor al compartir momentos de juegos grupales está claro está verdaderamente claro comienza a certificarle la información en las de oro que viene encendido en amor encendido en flores de amor como lo ves en pantalla así como aquel hombre que intentando subir en una escalera a la montaña del amor ese ascenso y ese esfuerzo lo certifica para usted respetuosamente las de oro simplemente observa como la escalera se rompe y simplemente se agarra de un peldaño para no caer pero esto es verdaderamente infructuoso porque simplemente en realidad sale disparado en caída hacia el suelo así tú como hombre podrás observar como al llevarle flores a esa dama que desea ella en realidad simplemente con su mano izquierda te dice que no y se da la vuelta para irse con otro que representa para ella algo de mayor intensidad así como aquella dama marcada por la reina de bastos que ves en pantalla que vistiendo con traje y sombrero negro entra a ese lugar nocturno clásico para simplemente bailar un baile estilo tango y una variedad en el amor la espera eso está certificado para usted respetuosamente por la reina de bastos porque son dos hombres los que intentan sacarla a bailar así tú como mujer podrás desplegar toda tu elegancia y buen porte que será una señal importante para que dos hombres puedan fiarse en ti eso está certificado para usted respetuosamente mira por el bello porte y el elegante porte de esta que tiene cetro y corona de poder como lo es la reina de bastos la acabas de ver en pantalla pero en el día que te marca la amistad la bella marc la bella carta de la unión de las manos de los grupos por eso ves a dos en pantalla uniendo sus manos pero en el día si asiste a una piscina tu naturalidad también podrá llamar la atención discretamente de muchos así que te será verdaderamente fácil verdaderamente fácil integrarte a grupos donde juegos tales como voleibol de playa se disfruten y así en medio de la alegría podrás chocar las palmas y las manos así como ellos chocan las palmas como lo ves en pantalla y repentinamente el brillo de estrella de tus ojos se encenderá para entender que tienes mucho futuro en el amor ese brillo de los ojos como el que ves de ellos allí encendido el brillo de los ojos como lo puedes ver en la pantalla en la carta de la amistad al compartir momentos de juegos grupales juegos grupales que ves fehaciente contundentemente reflejados en la carta de la amistad usted ha recibido hoy un horóscopo certificado de tal manera de que cada palabra que le han dicho los cielos usted lo reciba mira de forma escrita mira lo que dice aquí de forma escrita y de forma gráfica para su vida mira reine vasto lo ves dice la amistad lo viste y haz de oro que te parece certificado con mucho respeto para usted así de sencillo ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por esta elegante dama certificado esta elegante dama la reina de basto la amistad o simplemente las de oro ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y certidumbre recuerden este fue el horóscopo enrique estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo leo en el amor soltero del 1 al 7 de marzo 2017 para las naciones del mundo leo los cielos te van a hablar y será el 5 de espada que te va a certificar la información el ahorcado y la carta de la indecisión serán los que te vienen precisamente a certificar la información de tal manera de que lo que a ti te interesa que es lo que te dicen los cielos para ti en el amor soltero del 1 al 7 de marzo 2017 lo reciba certificado de forma gráfica y escrita por las cartas pero antes debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todos los signos mercurio en casa 2 así como aquel hombre que camina entre muchas flores así tú como hombre podrás observar a muchas damas que te llamen la atención e invitar a dos o tres a salir y finalmente lograrás conseguir el néctar del amor que con tanto anhelo buscas mercurio conjunción nectuno así como aquella dama que con corona sale a mostrar todo su esplendor en medio de una piscina y muchas manos blancas se extienden hacia ella así tú como mujer podrás iluminar tus ojos como estrellas al observar como el viento a favor en el amor sopla para ti luna en casa 5 como mujer podrás mostrar tus mejores atuendos y pulseras de tal forma que al caminar por las calles muchos se voltearán para ver tu estrella brillar pero también lograrás comprender que tienes muy buena integración en grupos sociales por lo cual conocer nuevos amigos será algo que te permitirá abrir muchas puertas en el amor leo los cielos te van a hablar en estos momentos y las cartas serán las que te certificarán primero el 5 espada el ahorcado y después la indecisión progresivamente como mujer podrás sentir muchas barreras que descienden de los cielos para intentar cerrarte dentro de un círculo de barrotes de tal forma que al encontrar un hombre algo relleno pero con bastante determinación para cuidarte el cual podrás ser un padre o simplemente una pareja que siente que te ama demasiado y que no y no desea que nadie te toque ni siquiera con el pétalo de una rosa podrás tomar la determinación simplemente de restringirte los horarios de salida de la casa o simplemente intentará llevarte a tus destinos para que así estés bajo su control la mayor parte del tiempo como hombre ajá podrás sentir como las flechas intentan atravesar tu corazón pero en realidad tendrás la capacidad para tomarlas con tu mano ajá y partirlas en dos de tal forma que sabes que tienes un batallón por delante en contra de ti pero eso no te detendrá simplemente tendrás confianza en tu capacidad personal para enfrentar la adversidad pero especialmente en tu capacidad creativa porque sabes que tienes una gran oportunidad para establecer una relación con esa dama que aunque algo tímida tiene en su entorno un círculo social que la protege de todo mal entre comillas y si no logras calar adecuadamente en ellos podrán representar para ti esas acechanzas que en estos momentos de inspiración el amor verdaderamente no necesitas porque si continúan pueden hacerte de fallecer en tu intención bueno imagínense más claro no canta un gallo hablaron los cielos y ahora mira comienza a certificarle la información que interesante la indecisión y mucho especialmente aquellos que echan cartas se estarán preguntando porque la indecisión mira al hombre fuerte relleno bastante relleno que impone el control impone el mando al extender su mano izquierda así está diciendo yo tengo el control sobre ellas yo tengo el mando por eso vas a escuchar lo siguiente escucha esto que interesante como mujer podrás sentir muchas barreras esta que ves aquí abajo que descienden de los cielos el hombre que se impone sobre él con su báculo sobre ellas dos para intentar cerrarte dentro de un círculo de barrotes aquí tienes el barrote que él impone a ella de tal forma que al encontrar un hombre algo relleno este que ves aquí arriba este hombre que ves aquí arriba te certifica de forma gráfica y escrita lo que te dicen los cielos algo relleno pero con bastante determinación él tiene determinación para cuidarte el cual podrá ser un padre o simplemente una pareja que siente que te ama demasiado y no desea que nadie te toque ni siquiera con el pétalo de una rosa podrá tomar la determinación simplemente de restringirte los horarios de salida de la casa o simplemente intentará llevarte a tus destinos para que así estés bajo su control la mayor parte del tiempo como hombre podrás sentir como las flechas intentan atravesar tu corazón eso te lo certifica el cinco de espada pero en realidad tendrás la capacidad para tomarlas con tu mano y partirlas en dos aquí ves como él las tomó en las manos las tomó en las manos esa flecha lo ves evidentemente certificado para usted con mucho respeto de tal forma que sabes que tienes un batallón por delante mira el batallón por delante que él tiene allí lo tiene adelante mira el gentío está reflejado y certificado por el cinco de espada pero eso no te detendrá simplemente tendrás confianza en tu capacidad personal para enfrentar la adversidad por eso lo ves a él con confianza personal pero especialmente en tu capacidad creativa él tiene capacidad creativa porque sabes que tienes una gran oportunidad para establecer una relación con esa dama que aunque algo tímida tiene en su entorno un círculo social que la protege de todo mal lo ves ahí representado de fondo y si no logras calar adecuadamente en ellos podrán representar para ti esas acechanzas acechanzas que vienen marcadas por la carta para él del ahorcado acechanzas que en estos momentos de inspiración en el amor verdaderamente no necesitas porque si continúan pueden hacerte desfallecer en tu intención eso lo certifica para usted respetuosamente la carta del ahorcado mírala mírala bien todo lo que te han dicho los cielos usted hoy lo ha recibido de forma certificada gráfica y escrita por las cartas ahora bien me gustaría saber si para usted lo certificado por la carta de la indecisión el 5 de espada o simplemente el ahorcado ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y certidumbre recuerden este fue el horocopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones de luz de luz de luz Gracias.